Música Maestro al piste, usted que toca, toque me la arma con ganas Que vengo a cantar unas coplas que compuse en Chaguaramas Un lunes de mañanita, principios de la semana En las sombras de un olivo que tiene cuatro cruzadas Para todita mi gente, mis paisanos y paisanas Traigo un manojo de verso, que recogí en la sabana Y aquí se la estoy cantando, junto a la cobra montuana Para todo el que me quiere, el que me apoye y me aclama A mi madre Dios la guarde y que la mantenga sana María Nieves la andajeta, Dios mío cuídame esa dama Fue la que me trajo al mundo, un agosto en la mañana Y al lado de mi abuela santa, mi abuelo Chacón cantaba También le pido a mi Dios, que la vida le alargara A mi padre Oscar Villegas, buen deportista de fama Cambio en Bocha, allá en la Pascua, hay otro en el estado Lara El sombrero ya en San Juan, y el último allá en Caicara Del oriente pa' occidente, desde la Pascua a Guayana Pasa la copla viajera, cruzando ríos y cañadas Mientras yo plasmo un joropo en lo ancho de la sabana Para dejarle un mensaje a toda mi tierra llana Voy a detenerme un rato en Casa de Doña Fabiana La saludo con cariño, le regalo una mascada Y hablamos de tiempos viejos, de cuando ella trabajaba Sacaba cuatro tareas, antes que el sol aclarara Allá en la esquina caliente, voy a hacer una parada Ya mi primo José Ángel, preparo una carne asada Porque ya Don Juan venero de Tinaquillo llegaba Mientras que Luis Huiriri, su cuatro viejo afinaba Compadrito Terrientate, prepárese la curiara Que vamos de cacería, entre Caputa y Palmana Viernes, sábado y domingo, todo este fin de semana Tráigase al Matacoral, también a Conchetampara